Bueno, seguimos en este tiempo de deportes para seguir hablando justamente de fútbol de salón. Vamos a estar más tarde hablando también de Cerro Largo y del torneo preparación que terminó ayer domingo. Ahora, Fernando, una victoria que los pone, decíamos, en el comienzo en clasificados y a la espera del próximo partido que va a ser el fin de semana ante Barrio Tango en 33 y posteriormente, ¿qué cierre nos imaginamos aquí en el gimnasio municipal, no, ante Jave? Sí, sí, pero como te dije, no me aparto de lo que va a pasar el fin de semana. Vamos por parte. Vamos por parte, pasito a paso. Hablamos de que cada partido va a ser una final para nosotros, como lo han sido. Han sido muy duras todas. Este equipo que nos tocó enfrentar el fin de semana fue durísimo, durísimo, durísimo. Completo, un equipo completo, pero también contra los equipos de 33 fue muy duro también y contra Peñarol en la primera fecha también, que era el debut, también fue un partido duro, así que sabemos que no va a dar nada fácil. Ojalá que contra Jave llenemos el gimnasio, que es lo que todos queremos. ¿Cómo viene el tema de las nuevas reglas, que ya se implantaron en este campeonato actual? Sí, a nosotros como que la nueva regla un poquito nos perjudicó por el tema del golero, pero creo que nos hemos adaptado bastante bien. El golero nuestro ha seguido convirtiendo en todos los encuentros, que era muy importante para nosotros. Tal vez no tenga la cantidad de juego que tenía antes, porque es un golero que maneja muy bien los pies, pero tranquilo, tranquilo, las reglas son para todos de la misma forma, entonces hay que adaptarse. Bueno, vamos a ir viendo las imágenes del primer tiempo. Estuvo en un gimnasio que fue tomando color de a poco, yo no estuve en Melo este fin de semana, estuve en el partido de Cerro Largo, y bueno, sí estuve escuchando a los colegas de La Bruja, que estaban allí con la emisión, ellos, felicitarles a ellos porque siguen la campaña de INVE 74 en este campeonato uruguayo. Allí está el Guille Smith, que bueno, tiene esa doble función, de jugar al fútbol de salón y también jugar en el Nacional, tuvo el sábado de la noche allí y el domingo jugando por el tercer y cuarto puesto ante Artigas. Tenés un equipo en el cual tenés la experiencia de Guillermo Smith, tenés a Enrique Binagui, después a los brasileños, contame un poco del plantel actual que tenés, vos me decís un poco también fuera de cámaras, un plantel incluso mejorado al del año pasado. Sí, yo creo que lo mejoramos un poco, sumamos a Andrés Pereira también, que juega en La Paloma de Rocha, que es un jugador que está jugando en AUF también, en Rocha Fútbol Salón. Entonces, hemos traído a Agustín Mendes también este año, que el año pasado no pudo estar, también que es un muchacho joven, que recién está comenzando y está sumando mucho también para el equipo, y después tenemos los jugadores de siempre. Como te decía, lo más importante es que ellos están muy unidos, muy unidos, dentro y fuera de la cancha. Es un equipo que por suerte me ha tocado dirigir junto con el Yaya y no hemos tenido problemas de conducta de ningún tipo. Qué importante. Y eso nos deja muy contentos. Claro. A veces decimos los resultados acompañan y eso es bueno, pero creo que desde lo grupal el equipo está muy unido y creo que esas cosas son muy importantes en los momentos decisivos, a veces, de los campeonatos. Allí estamos viendo las imágenes que pudo captar nuestro compañero Jefferson Ribeiro. Vos decías de algunos jugadores que vienen al equipo, y claro, se abre la puerta, es decir, le invitan a venir a INVE, INVE es el último campeón. Entonces, es una puerta grande a decirle que no a un equipo que se maneja bien, que tiene el último título, que es el lector del campeón y que va por más. Sí, lógicamente que la puerta queda más grande. Tuvimos muchos ofrecimientos para jugar. Nosotros, con el Yaya, que es mi compañero de cuerpo técnico, siempre analizamos muchas cosas antes de traernos, no queremos solo que sea un excelente jugador, sino analizamos la persona también. Creo que el equipo de INVE, la familia del INVE, tiene ese perfil. Nosotros trabajamos para ser los mejores, pero no nos creemos los mejores. Sabemos que los mejores se demuestran adentro de la cancha. Con los pies en la tierra. Exactamente. Arrancamos de la nada. Hoy somos campeón uruguayo y creo que nadie nos regaló nada. Y seguimos trabajando, trabajando duro para lograr nuestro objetivo, que es el bicampeonato, que sabemos que es muy difícil. Una pregunta que no sé si te vas a referir, no sé si sos de hablar de los árbitros, seguramente que no. Pero digo, se está colocando ahora la dupla, digamos, que tiene que ver. En este caso, un árbitro local y un árbitro de afuera. ¿Compartís esta situación que se viene dando desde el fin de semana anterior, si no me equivoco? Creo que no... Como decís vos, no me gusta hablar de los árbitros, digo, pero... Creo que no es bueno para el espectáculo. Porque lleva siempre a pensar que puede cobrar para el local. En la mínima jugada siempre hay el reclamo. Creo que no es bueno ni para el árbitro ni para el club que le esté arbitrando. Me parece que no es bueno eso. Seguramente se está tratando de ahorrar gastos por parte justamente de quienes tienen que ver con los árbitros en este campeonato uruguayo. Hay varios kilómetros para hacer, pero seguramente se trata de buscar en la zona, en la región, para que no se hagan tantos kilómetros, ¿no? Sí, seguramente que es eso. Los árbitros los pagamos los equipos. Los equipos locales. Nos los paga la federación. Entonces creo que sería una cosa que tendrían que consultarlo. A mí de lo personal no me parece bien, ni por el equipo que juegue de local, ni por el árbitro mismo local, porque creo que es algo difícil. Claro, claro. La otra semana le tocó arbitrarnos a Wilson Silva y a Techera nos tocó esta semana. Y creo que por más que ellos lo hagan de la mejor forma, siempre los demás equipos van a estar desconformes. Y no es bueno para el espectáculo, ni creo que para ellos tampoco en lo personal. Bueno, allí estamos viendo justamente lo que pasaba en la primera parte. ¿Qué te dejó ese primer tiempo, Fernando, de un equipo de Atlanta que seguramente vino a buscar el resultado? Que al final no lo consigue, ¿no? Pero digo, después del primer tiempo, ¿qué análisis haces en cuanto a lo que te dejaba justamente esa primera parte? Esa primera parte fue un... Al principio tuvimos el dominio prácticamente total del partido, nos pusimos en ventaja. Después ellos se encuentran con un gol ahí, un error nuestro y como que nos pusimos un poco nerviosos. Y nos empatan en el encuentro. Enseguida entra Enrique Binagui a la cancha y convierte un gol excepcional ahí. No sé si estará en la imagen ahora, pero un gol excepcional. Y nos dio la tranquilidad. Y creo que ya el segundo tiempo ya salimos más aplomados. Hablamos en el vestuario que teníamos que estar tranquilos. Y el partido se volvió durísimo, de mucha fricción y mucha entrega también. Hubo juego, pero hubo mucha entrega de los dos equipos. Y bueno, por suerte pudimos sacar esa diferencia tan importante. Pero a lo último de partido siempre estuvo parejo. Bueno, tenés a los brasileños que vienen y que encajaron notablemente, ¿no? Desde el año pasado, ahora, han estado muy bien en el plantel. ¿Cómo hacés para...? Seguramente, obviamente que esto no se olvida. El buen jugador de fútbol, aquí está el gol. Este es uno de los mejores goles, ¿no? Es un gran gol. Del fin de semana, diría yo, y del campeonato. Es un gran gol. El Tito nos tiene acostumbrados a este tipo de goles. No falla, ¿no? No es sorpresa. No falla. Exactamente. Allí uno de los mejores goles, decíamos. ¿Cómo hacés en la semana? Seguramente a veces se complica por los entrenamientos, ¿no? Porque no tenés todo el equipo completo. Sí, prácticamente que es dificilísimo. Por lo general estamos entrenando los días lunes contra algún equipo del medio local, pero solo con los jugadores del medio. Porque aparte de la semana juega la liga local también. También juega la liga local, entonces es re complicado juntar. Y los brasileños vienen solo para los partidos. Pero rinden. Y rinden, porque como te decía, ellos entraron bien en todo sentido. Tanto lo futbolístico como lo humano son grandes personas. Y eso nos deja re tranquilos y contentos de que la cosa está bien. Dirigiendo allí desde el costado, seguramente tenés la tranquilidad de que el equipo, a medida que se iba soltando y que iba consiguiendo goles, te va dando la tranquilidad de que está bien aceitado, ¿no? Por más que vos digas, bueno, practicamos los lunes a veces, se nos complica. Pero de todas maneras, lo que se quiere pregonar, se hace. Sí, sin duda, digo. Lo bueno que ellos con el tiempo se han ido conociendo, que eso es muy importante. Ahora vino Andrés Pereira, como te decía, y entró en el equipo de una forma excepcional también. Tenemos un brasileño ahí también, Fernando Sousa también, que no pudo estar el fin de semana, que entró en el equipo de gran forma también. Y creo que eso es muy importante, digo, que entre los brasileños y los de acá se hayan conocido mucho y por algo las cosas le están saliendo también, ¿no? Bueno, ahí se terminaba la primera parte. 3 a 2, ¿no? 3 a 2. Fue ajustada la cosa en la primera parte. Fue ajustada, sí. Y en el segundo tiempo, por lo que yo pude escuchar, pero después ustedes sacaron la diferencia. La parte física también influye, ¿no? Sí, sin duda, la parte física influye muchísimo. A este nivel de campeonato uruguayo, la mayoría de los equipos físicamente están muy bien. Este equipo de Atlanta estaba muy bien físicamente. Además, jugar muy bien. Varios jugadores importantes. Un golero que hizo un partido excepcional también. Y la parte física pesa mucho. Nosotros, por suerte, estamos bastante bien. Nos falta, nos falta. Ahora, por suerte, ahora el Guille, por ejemplo, empezó a entrenar con Nacional. Entra a mejorar en lo físico también. Jugadores que estaban medio parados. El Tito Binagui, que seguramente se sume a Nacional también. Y bueno, ahí vamos llevándola. Pero creo que en lo físico estamos respondiendo bastante bien también. Mirá, ahí estamos repitiendo el gol, ¿no? Esto es como para una promoción. Sí. Para promocionar seguramente el próximo partido que se viera con Javi aquí en Melo. Bueno, qué gol del Tito Binagui realmente. Con esa plasticidad, ¿no? La baja muy bien. Con esa categoría. Carpeta, ¿no? Carpeta. Y experiencia. Carpeta y experiencia, sí. Exactamente. Allí está. Decíamos que este campeonato o esta primera parte va a terminar con Javi aquí en Melo. No tiene revancha. Son partidos solamente de una primera rueda, digamos. Solo de una primera rueda. Fue el sorteo que podía tocar de local o visitante y bueno. Ahí está. Y clasifican cuatro. Cuatro. Cuatro por sí. El tema de Peñarol quedó afuera ya. Quedó afuera. Peñarol ya comunicó que no participaba más. Entonces el equipo que juegue contra él gana los puntos. Ustedes ligaron mal a pesar de que le ganaron. Llegó por cinco a cero el resultado, pero eso ya está ahora. Eso es algo que no. Ah, digo, ligaron mal no, porque ustedes demostraron, jugaron todos los partidos y le ganaron a un Peñarol que venía, se decía que era un equipo, un gran equipo, que tenía algunos jugadores que venían del sur también, de Montavideo. Sin embargo, ustedes de acá le ganaron y le ganaron bien. Sí, le ganamos bien. No sé qué fue que pasó con Peñarol, la verdad que no. No sé qué pasó. El segundo partido tuvo problemas porque no presentó la seguridad y al tercer partido. se bajaron, entonces. Y esto, el partido al que le toque jugar con Peñarol es un cinco a cero y los puntos. Cinco a cero y los puntos. Bueno, perfecto. Así que los equipos que enfrentan a Peñarol ya tienen los puntos ganados, mientras que los que ya jugaron, como en el caso de Inve, tienen que seguir sumando. Vamos a ver la segunda parte, el segundo tiempo de ese encuentro, donde allí sacó la diferencia. Al final del encuentro hubo un sorteo previo en el entretiempo. Fernando. Sí, entregamos la moto de la rifa, que ya agradecemos a toda la gente que colaboró, que era muy importante para nosotros. Y bueno, entregamos la moto, aprovechamos y entregamos la moto en el partido. Eso es importante, recursos, ¿no? Recursos económicos para poder afrontar el campeonato. Sí, la verdad que sí, digo, necesitamos mucho, vamos a molestar mucho de aquí a fin de año a la gente. Eso es inevitable. Agradecido a la Intendencia que nos ha colaborado con la conducción, que es muy importante, porque si tuviéramos que pagar la conducción para el campeonato uruguayo también sería muy difícil. Claro. Y ellos siempre han estado, entonces agradecer también al apoyo al deporte que han tenido en ese sentido también. Y bueno, acá seguiremos luchando para seguir juntando dinero, que es lo que precisamos, porque se nos viene el campeonato sudamericano también que va a ser duro. Bueno, parece que el ganador estaba allí mismo, ¿no? Mirando el partido. Vamos al segundo tiempo. Grupo, ¿cómo te imaginabas justamente la segunda parte, Fernando, de un partido que ustedes estaban ganando por un gol de ventaja? Y que iba a ser un segundo tiempo más duro que el primero, porque ellos iban a salir a buscar, no iban a regalar nada. Cuando terminó el primer tiempo ya se veía que ellos se adelantaban en la cancha, ya no iban a empezar a apretar. Y fue lo que pasó. Salieron a presionarnos, a presionarnos, pero por suerte los muchachos aguantaron bien la presión y pudimos sacar algún gol de diferencia y bueno, como te dije, el goleo de ellos fue figura también, sacó pelotas increíbles, pero bueno, tranquilo que lo hicimos bien. Esto seguramente es como en cualquier campo de juego de fútbol 11, ¿no? Si el campo de juego o el rectángulo está en mejores condiciones, se hace más fácil todo. Sí, lógicamente. El gimnasio en este momento luce en forma espléndida. Los muchachos entran a la cancha y dicen, mirá qué linda. Sí, 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 porque he visto algunos gimnasios, por ejemplo, en 33, ¿no? Que son chicos y que no están en las mejores condiciones. Sí, el otro día nos tocó jugar la semana pasada sin luz en uno de los arcos. Vi, vi, imagínese. Y bueno, pero hay que adaptarse a todo lo que te toque. Hay que jugar y ganar en todas las canchas. La cancha, yo siempre digo, está igual para los dos. Exacto. Y bueno, hay que demostrar. Porque a ver, a veces es como Nacional Peñarol, tienen supremacía económica por sobre los clubes chicos, pero adentro del campo de juego se ven los pincos, ¿no? Son 11 contra 11. Exacto, y acá también es lo mismo. Y bueno, INVE viene paso a paso, como lo decía Fernando, sumando en la tabla de arriba. ¿En esta serie siempre uno queda libre? Siempre uno queda libre. ¿Y ahora con Peñarol? En las dos series. Y ahora con Peñarol se juegan tres partidos, según cuando quede libre Peñarol. En ese va a haber tres partidos, si no dos. Tres o dos partidos. Claro. Ahí está. Una vez que termine esta primera rueda, digamos, ya se pasa a la segunda con ocho equipos. Con ocho equipos. Donde va a jugar ahí, no es que se cruza esta serie con la otra. Se miran los mayores puntajes. El mayor puntaje de los ocho juega contra el menor puntaje de los ocho. Ahí está. Se van cruzando así. Te puede tocar con... A nosotros nos puede tocar, por ejemplo, si salimos segundo o primero en la tabla general, tocarnos con uno de la misma llave de nosotros. De la misma llave. Ahí está. Eso habrá que ver entonces, una vez que termina, ya por el comienzo del mes de agosto, ¿no? Seguro. Cuando se termine la primera rueda. Ahí se verá. Ahí va a haber que echar mano, obviamente, a los números. A ver cómo queda justamente la tabla para un lado, o sea, para el grupo A y también para el grupo B. De este campeonato uruguayo, del cual el actual campeón está arriba en la tabla conjuntamente con Atlanta. Ahora lo supera Atlanta en las posiciones. ¿Jave jugó este fin de semana? Jave ganó los puntos. Ganó los puntos. ¿Le tocaba con Peñarol? Peñarol. O sea que ustedes están arriba con Jave y el fin de semana tienen que ir a 33, como decíamos. Después en la última, seguramente para definir el primer puesto. Y seguramente que sí, para definir la primera posición. De la llave. De la llave, ¿no? Igual como te repito. Hay que jugar en 33 y hay que ganar en 33. Está bien. Está bien. Bueno, seguimos en las imágenes. Aquella larga bandera que tiene el equipo de INVE. Y yo sigo recordando, y me quedan en las retinas, ¿no? Aquella final ante Astemios. Hacía mucho tiempo que no se veía el gimnasio tan lleno. Y ustedes no desaprovecharon esa oportunidad y le regalaron realmente un gran triunfo y un gran título a la gente que fue y acompañó. Sí, creo que ese día memorable para todos. El gimnasio lució de una forma que se hacía mucho tiempo que no lo veía, repleto. Y ella ya se encargó con sus banderas de darle todo el color. Exacto. Bueno, es por ello que ustedes siguen jugando, siguen ganando. Y es que piden, obviamente, que la gente siga acompañando, ¿no? Sí, lógicamente. Como te decía, el jugador número 13 es la gente. Exacto. Es importantísimo para nosotros. El aliento. Es la que a veces vas por ahí y son 10 personas gritando y se hacen sentir y baja la tribuna eso. Sí, yo me acuerdo cuando vinieron los Astemios acá a jugar, que eran poquitos, pero gritaban. Pero gritaban. Como bastante, ¿eh? La gente de acá del pueblo siempre le cuesta un poquito más meterse en clima, porque la gente se hizo sentir como que se terminó la parte de Astemios. Está bien. Allí está Guille Smith, convirtiendo también talento, ¿no? Si los hay de Guille, para jugar no solo en fútbol cancha, sino que en fútbol de salón también. Y bueno, eso lo permite jugar en los dos. Vos decías que ahora se va a poner mejor en la parte física porque vuelve a Nacional. Erró uno de los penales, ¿no? Erró uno de los libres. De los libres, de los libres. Ahí está. Pero el Guille es un jugador que sabés que siempre da al máximo. Le puede salir todo, no salirle nada, pero él siempre da al máximo. Es uno de los líderes que tenemos dentro del vestuario y es muy importante para los compañeros y para el equipo. Exacto. Y previo al partido también hubo un triangular donde el viernes estuvimos con José Cuadrado hablando de los Simpson, categoría 2006, de Inve Junior y también de Nacional. Que está bueno eso que se haga en lo previo, Fernando, para que no quede frío, que no quede solo el partido en sí, sino que la gente pueda tener esa opción de ir más temprano. Sí, sin duda y agradecido a los tres equipos de niños que fueron. Digo que hay mucho valor suelto, se ve que van a empezar muchísimo. Le están poniendo muy buena onda al Chato y Patrón y al Guille que dirigió Nacional. El Guille dirige Nacional, de verdad. La verdad que hicieron un gran trabajo los niños, estuvo muy lindo, muy entretenido también. Bueno, a ver, yo voy a repasar los goles. Un gol de Douglas Patrón, otro de Andrés Pereira, otro de Cristian Nazario y en dos oportunidades Enrique Binagui y Guillermo Smith. Sí, correcto. Por allí son los goleadores del equipo, Guille y... Está muy... ¿Y Binagui? Muy entretenido, Nazario tiene unos cuantos goles también. Sí, creo que sí, por ahí sí. Anda el Guille y Andrés Pereira también tienen unos cuantos goles. Está muy parejo, no tenemos grandes goleadores en el equipo en este momento. Recordanos un poco el quinteto que arrancó el partido. El quinteto fue con Douglas Patrón, Andrés Pereira, Adriano Aranachel, Guillermo Smith y Cristian Nazario. Ahí está. Por allí comenzó, después hiciste algún retoque, algún cambio. Después entró el Tito por Nazario y después no se movió más el equipo. Fue un partido difícil, estaba muy difícil para mover el equipo. Eso es una cosa que me cuesta mucho después de los partidos. Vos sabés que Rodrigo hoy le preguntaba justamente a Tito. Son de las cosas que más me duele después. ¿Qué pasaba? Sin embargo, yo creo que pasó también en el partido allá cuando jugaste la final en la ida. Sí, también. No hiciste mucho cambio tampoco. Porque no había que mover mucho seguramente. ¿Qué pasa? A veces son partidos con mucha dinámica. Sí. Y el tema es traer a un jugador medio frío del banco. Sí. Y que cueste, viste, que entre. Mucha concentración, mucha marca. A veces, en ese tipo de partidos, cuando hay demasiada dinámica, mucha velocidad. Claro. Y a veces, en un ahogo, podés perder una marca o algo y podés ser un gol en contra. Exacto. Entonces, a veces, cuesta un montón. ¿Qué fue lo que pasó este fin de semana? Pero, como te repito, a mí y al Yaya, que somos los que dirigimos, siempre nos duele un montón cuando no podemos utilizar a los gurises. Nos quedamos, porque por más que ganamos el partido, estamos felices todos. Sí. Siempre es el traíto amargo de que todos no puedan jugar porque sabemos que todos tienen lo suyo. Pero, aparte, todos ponen el alma y el corazón, ¿no? Yo recuerdo que esos partidos que jugaba el año pasado, Abinagui, al terminar del partido de jugar con Nacional, subir a la camioneta y viajar kilómetros para ir a jugar el partido. Fueron cosas que nos hicieron muy fuertes el año pasado. Exacto. Hubo un partido contra Independiente Rocha también, que me quedé esperando con Andrés Morales, que terminaba el partido de la A, que jugaba el Guille y el Tito. Nos fuimos volando, que nos sabíamos ni si íbamos a llegar al partido, pero hicimos el esfuerzo. Eso tiene su recompensa, ¿no? Y corrieron los 90 minutos en el barro, todavía en la cancha embarrada, en la cancha de Sauce, y llegaron y dieron el máximo y clasificamos. Creo que son las cosas que suman un montón para lograr las cosas. Bueno, vamos a ver un poco en la placa que viene resultados y posiciones que va dejando este campeonato uruguayo de futsal. Allí está en el grupo A, donde está el liderado por Inve 74, junto al club Jave. Ocho puntos para cada uno. Después Alta Junior, que perdió con Inve, tiene seis. Tres para Barrio Tango, el próximo rival de Inve. Tres para Chali. Dos para Resilia. Y Peñarol, que ya está fuera de concurso, sin unidades. El próximo rival, como decíamos, será Barrio Tango. En el grupo B, está primero Alianza. Ocho, Astemios tiene seis. Cuatro para Solís y el Deportivo Las Vías de Florida. También San Isidro. Depando, dos para Artigas. Depando y también Depando la Amistad. Allí, por allí están entonces las posiciones de estos grupos. En resultados que se registraron este fin de semana. En el grupo A, Chali derrotó siete a tres a Resilia. Lo dicho, aquí en Melo, Inve 74, siete a cuatro Atlanta Juniors. Mientras que en el grupo B, Astemios derrotó ajustadamente a la Amistad tres a dos. El equipo de Deportivo Las Vías, ocho a cinco, le ganó a Solís. Mientras que Artigas cayó ante San Isidro por doce a ocho. ¿Sabés algo de las vías, Deportivo Las Vías de Florida, que se integra este campeonato, no? Sí, un equipo nuevo, pero no tenemos datos ninguno sobre ellos. ¿Poca cosa? Poca cosa, nada más. Más de lo que vemos, alguna comunicación y eso, pero más nada que eso. Está bien. Bueno, del fútbol de Salón vamos a parar por acá. Pero le vamos a pedir a Fernando que se quede un poquito, porque vamos a hablar algo del fútbol local y también del Cerro Largo, que nos acompaña hasta el final, que ya queda justamente después de la pausa, la recta final de este Tiempo de Deportes, aquí en Señal 26 de Cablevo.